lo que escuchábamos era elevación con tan cerca de un buen tema se puede encontrarlo en Instagram como elevación gran banda que le recomendamos que escuchen y ahí que también recomendamos que escuchen es a esta columna que tenemos ahora en nuestra columna estrella que ha vuelto, por lo menos hoy le ha invitado el señor Maxi Curcio, que le vamos a hacer un poco sobre este nuevo emprendimiento que tiene, este nuevo libro y también sobre esta película de este señor que vamos a escuchar ahora a ver, ¿escuchamos? no lo escuchamos vamos a escuchar el de Oficio de Emil ¿viste? vamos a hablar de Maxi si, si, ¿cómo estás? Fran, buenas tardes ¿cómo va eso? ah, está, muy bien, muy bien no te quería interrumpir te estaba escuchando atentamente la presentación estaba comentando que íbamos a hablar sobre la fiesta biopic escuché una crítica de que no estuvo tal vez a la altura de Cristo no sé cuál es tu opinión al respecto contaba un poco de la película y tu opinión obviamente mira en lo personal te tengo que decir que diciendo con los que por ahí piensan que es una película que quedó a deber a mí en lo personal es una película que me fascinó desde todo punto de vista me parece y sin exagerar en lo que vamos recorrido del año en lo que es la cosecha 2022 creo que es la película vía Hollywood más importante que hemos tenido en lo que va del año quizás ahí con Top Gun que también se mezcla con una cuestión un poco nostálgica que tiene su realización pero me parece que Elvis es una grandísima película superior desde todo punto de vista desde el punto de vista de la concepción de la puesta en escena de Baz Luhrmann que es un especialista en el mundo musical como ya lo demostrará en aquella versión modernizada de Romeo y Julieta luego en Moulin Rouge y ahora abordando como bien decifran a un mito cultural musical social del siglo XX como Elvis y lo hace con muchísima originalidad y me parece que es una película que tiene grandes valores es una película que narrativamente es muy desafiante tiene una gran recreación de época en lo que tiene que ver con los años 60 y 70 un tiempo donde el rock and roll claramente llegaba para quedarse e instauraba nuevas modas en un mundo que realmente estaba en plena transformación y en pleno auge y también en plena ebullición en muchos sentidos sociales y políticos que la película adapta y me parece muy hábil para captar nuestra atención Max Lurman a través de casi tres horas de relato de que cuenta la película desde el punto de vista del personaje de Tom Hanks que es clave en la película que es el coronel Tom Parker que fue el mítico manager de Elvis muy problemático muy cuestionado un tipo un tipo la verdad con cierto grado de de oscuridad un inescrupuloso ¿no? un tipo en el ojo de la tormenta en cuanto a lo que fueron las decisiones artísticas tomadas por el propio Elvis un legado de luces y sombras y la figura de Elvis bueno realmente mítica ¿no? digamos una personalidad que excede todo tipo de canon como todo pionero Elvis lo fue en lo suyo en cuanto a la vestimenta en cuanto a la forma de cantar en cuanto a la forma de moverse arriba de un escenario cuando la palabra frontman no existía el furor ese fervor que causaba en las chicas en las adolescentes que fue un cultivo precedente a lo que después vimos con el boom con el fenómeno Beatles y de alguna manera aunando en su usina fértil musical todas unas influencias muy mixtas que tienen que ver también con sus ascendencias digamos culturales que claramente se escribió en Memphis lo que es la música afro ¿no? la música gospel la música religiosa negra los grandes cruners negros como BB King bueno después otros cruneros de la talla de Little Richard que aparecen solapadamente en la película y así se va conformando este mito este que es más grande que el ser humano ¿no? la película de Elvis digamos la vida sobre Elvis este parece un cuento de ficción parece un cuento de leyenda pero realmente es así ocurrió con todos esos excesos que caracterizan a este ídolo y tengo una pregunta a ver la actuación del actor Autismatio reveladora ¿estuvo a la altura de mito? sí reveladora me parece que por eso me parece que es otro de los grandes aciertos de casting y otro de los grandes aciertos de la película me parece que se revela ante nosotros un actor con muchísimo futuro y fijate vos que singular la ocurrencia de que un actor de paréntesis digamos entre comillas digamos ignoto se revela ante nosotros así como ocurriera con Rami Malek en el papel de Freddie Mercury su papel muy desafiante o así como ocurriera con Aaron Edgerton en el papel de Elton John en Sendas Biopics pero me parece que todavía personificar a Elvis sin caer en la caricatura es mucho más difícil y creo que este muchacho sale airoso completamente la verdad porque además lo valioso de la actuación de Butler es que la película transita 20 años entonces vos ves evolucionar al personaje emocional y físicamente mediante maquillaje y mediante trabajo actoral porque ha tenido que aumentar kilos durante el rodaje y realmente se ve esa transformación y se ve muy natural y eso es lo impactante es una película dramáticamente muy honda para retratar todos los tormentos que perseguían a Elvis y también para retratar su grandeza musical así que me parece la verdad un hallazgo muy bueno esto ya recomendamos a ese principio yo no tengo que ir a ver aquí no quiero ir a ver en algún momento a ver si puedo ver en el cine o si no será no es para ver en el cine para ver en cine es una película para disfrutar en la gran pantalla no hay otra alternativa bien bueno muchísimas gracias es muy interesante pero queremos agradecer que está bien esta columna obviamente y también que nos cuentes un poco de gabinete de colección justamente de cine sí te agradezco Fran la difusión como siempre el apoyo a mi obra y a todos quienes hacemos obra desde la independencia apoyar la cultura en estos tiempos es fundamental y lo que bien mencionaste es el quinto volumen de gabinete de colección que es una producción seriada en catálogo hecha con la gente de Service Cop con la implementa Service Cop de la ciudad de La Plata son unos bucacines o revitalibros como quieran llamarlos de colección acerca de reseñas de grandes obras de arte de todos los tiempos libros pinturas discos y ahora tenemos sí decime no claro eso iba ahora tenemos lo que es el especial Cineteca que es el gabinete de colección exclusivamente abordando películas lo que hice yo es un recorte cronológico por la historia del cine en donde en estas 100 páginas a color en breves reseñas se analizan 180 películas de todos los tiempos y de toda la cinematografía cronológicamente o sea desde comienzos del cine mudo hasta nuestros días década por década por eso te digo que es un pantallazo matizado y bastante variopinto pero no sobre cualquier tipo de cine a mí la historia del cine que me gusta contar en este caso y que tiene que ver con la consonancia de lo que cuenta el gabinete de colección ya te digo los otros cuatro volúmenes reseñan libros discos pinturas etcétera y hay una hay una mirada conceptual anclada en el arte de vanguardia en el arte de autor en el arte intelectual en el arte experimental o hasta bizarro te diría y ese es el tipo de películas que me interesa intramando para contar un costado de la historia del cine desde mi óptica que por ahí no tiene que ver con el costado más mainstream o comercial por ahí va de repente algún cinéfilo o alguna cinéfila que se va a encontrar con películas que les va a resultar auténticos tesoros perdidos quizás mirá esta película bueno o este autor y eso me interesa rescatar esas perlitas esas joyitas olvidadas a veces por la injusticia de los tiempos o ya te digo porque a veces quedan relegadas por el aparato más industrial por así decirlo de alguna manera y lo que hago es ¿qué películas por ejemplo vos recomendás en este gabinete de colección? bueno imagínate que entre 180 van a encontrar muchísimo como digo muchísimo cine de vanguardia todas las vanguardias habidas y por haber expresionismo surrealismo Nouvelle Vague nuevo cine alemán comedia italiana cine experimental cine bizarro cine de la clase B cine de terror el cine de las cámer el cine de Todd Browning este después se van a encontrar por ejemplo con algo más más experimental por ahí algo de la primera etapa de David Jeans o de David Cronenberg algo más infinitificable en cuanto a lo genérico este hay como digo cine mudo pero a rabiar este hay algunos cortometrajes de René Clare hay algo de Jean Cocteau está la última etapa de Buñuel hay algo más acá en el tiempo de lo que es la nueva camada del cine de terror que me interesa mucho el cine independiente de terror se han hecho cosas muy interesantes hay cine polaco o sea hay por ahí cinematografías periféricas que no son tan hegemónicas pero hay cine cine polaco cine australiano ese tipo de obras se pueden encontrar y después por supuesto hay autores digamos de los entre comillas clásicos como decirte contemporáneos como elmodóvar o clásicos como Plank o como Alfred Hitchcock ¿me entiendes? hay un poquito de todo ¿y no puede faltar en la colección? no claro porque lo que hago es hacer un ya te digo un análisis técnico y en cuanto a la concepción de la puesta en escena del lenguaje porque me interesa rescatar estas huellas me interesa rescatar estas huellas y quizás a lo largo de la película a lo largo del libro se repiten autores que vos podés identificar de una película a otra por ejemplo Roman Polansky o como Woody Allen o hay también ¿sabés qué? mucho de la de la camada germana que filmó mucho cine negro en Hollywood en los 40 que es un género que me apasiona Edward Dimitri Robert Sjodmark el mismo Douglas Zer que terminó filmando melodrama Lulz Tazán que bueno es un exiliado que terminó filmando en Europa un director judío un director norteamericano de la ascendencia judía talentosísimo por eso yo por ahí viste autores o películas malditas que han pasado desapercibidas y que me interesa rescatar así que de ahí es como se va tramando este gran mosaico imagínate vos de influencia y de y de tendencias también y de corrientes del que yo como hace para interrándolo estaré con muchísimo esta un historieto que estarán nosotros ¿aquellos quieren comprarlo adquirirlo? ¿dónde pueden encontrarlo? mirá lo pueden encontrar en en formato papel y digital en ambos como siempre gracias a la gente de Servicop que ha hecho un trabajo muy artesanal en papel ilustración a color y el formato digital tiene un acabado muy bonito también sobre un diseño visual mío realizado por mí así que lo pueden encontrar en mi página web www.mactivianocurcio.com allí lo pueden encargar o si no quienes vivan en la ciudad de la plata en la única librería que se encuentra en estos momentos es en cuarto propio con la señorita Guadalupe que tan amablemente ha recibido este material allí en la calle 9 y 42 en la librería boutique para escritores independientes te recomiendo profundamente bueno muchísimas gracias Massi gracias como siempre va a ser siempre grato volver a encontrarnos Fran así que hasta muy prontito te mando un abrazo a vos a tu equipo allí a la mesa y a la audiencia por supuesto gracias por recibirme fuerte abrazo chao fuerte abrazo hermano